Bueno, felicitaciones por la victoria, se logró el objetivo, que era el primero, era ganar y arrancar una punta. Sí, sin duda que era importante arrancar con los tres puntos en la casa nuestra, lo hicimos fuerte y bueno, fue un gran partido, obviamente que hay cosas para corregir, pero paso a paso estamos muy bien. Bueno, embarcaste gol de apertura, volviendo a tu equipo y con, me imagino, la gran alegría de estos tres puntos. Sí, sin duda, volver acá es una alegría enorme, convertir también y bueno, lo más importante es que ganamos, que arrancamos buen pie la copa y bueno, seguir adelante. ¿Para quién va este gol y este triunfo? Para toda la gente que confío en mí, que confío en traerme, para todos los compañeros que hacemos un esfuerzo enorme, para mi familia, que todos los que me acompañan. Muchas gracias Marco, felicitaciones.